¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 y final de la segunda temporada de Dan Machi. Estoy enterado del anuncio de la tercera temporada, obviamente me van a tener allí cuando llegue el momento. Pido disculpas por la tardanza, pero como ya lo dije en otros de estos nuevos videos, se me había quemado la fuente de la PC, otros pequeños problemas a resolver, me enfermé también, así que nada, estoy mejor, todavía tengo tos, todavía estoy un poco resfriado, pero bueno, es lo que hay. Dura 24.26 la versión que estoy viendo, pueden verlo conmigo desde cualquiera de las páginas que recomiendo en el Twitch Fijo en mi Twitter. A ver, tengan en cuenta de que esta versión dura esto porque tiene casi que un minuto, un poco menos de un minuto de créditos extra al final de todo en el video. Por ende, aún si están viendo una versión en otra página que es más corta, no creo que haya diferencia real porque lo extra está al final de todo. Como siempre, pongo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy, pero no pongo nada de la misma en cuestión. Dejá en el video para evitar problemas de copyright. Si mal no recuerdo, capítulo anterior. Apolo intentó secuestrar a la gestia, Belfo a buscarla con la ayuda de Ice y cayeron a algún lugar, no sé. En fin, veamos cómo sigue la cosa. Miremos el lado bueno. Cayeron al medio de la nada, pero está con Ice y gestia. Mejor compañía imposible, ¿no? Cuando hablamos de disfrute. Así que comenzamos en 3, 2, 1 y play. Oh, ¿dónde estamos? ¿No hemos caído por una especie de barranco? ¿Qué pasó después de la caída? No parece muy sorprendida, gestia. No parece muy sorprendida. No parece muy sorprendida. No parece muy sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué le dices? Va, Bill tiene parte de la culpa. ¿Qué onda con el cambio de actitud en el viejo? ¿La reconoció? Se me hace que en algún momento la conoció a gestia cuando era más joven Fue ese tipo de mirada, onda No se me ocurre otra cosa realmente ¡Gracias! 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 También este de lejos es mi favorito De los openings de Amachi Es como que nunca Ninguno de los openings o endings de Amachi Es como que me terminan de gustar mucho O me encantan ¡Gracias! oh Estaba cansada, supongo Onda, teniendo al mismo Bell Y a Ice Podrían volver tranquilamente Considerando que eran tan débiles Lol, aprovechemos el bug Oh ¿Qué onda con ese símbolo? Ok, está muy mal de salud Están sus últimas, me parece a mí Oh Te parece hasta el viejo y enfermo Pero, ¿algo terminal o qué? Flashback Ah no, ok, estamos en El lugar este Estoy re contenta Oh Sí, probablemente Valís lo mismo que varias personas Juntas a lograr ayudar Oh Interesante vestimenta Ice No te ves mal ¿Te ves Campesina? No sé Rara Uff Si solo supieras Él debería poder cargarlas Él solo, ¿no? Quiero creer Sí, hablamos ¿Por qué lo alaban? Oh Interesante Oh ¿Funciona como alguna clase de repelente? Interesante Si no Diciendo que están en las afueras Hmm ¿Qué hay con esa mirada enojada? ¿Pelió con el dragón alguna vez o qué? ¿Qué anda con tanta bronca? Explícate Ice, por favor Necesitamos contexto ¿Historia? ¿Historia? Hmm ¿Para eso un emblema? ¿Hoo? 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 Si un dios es gravemente herido No termina de vuelta en el cielo Por lo que vimos Oh Ok, sí ¿Hoo? Y es que claro Sería un poco irrespetuoso Si no parecís tener mucho tiempo Si no parecís tener mucho tiempo Palabras sabias Manipulación Manipulación Jajajaja bueno bueno me parece bien me parece bien que lo hagan o en qué sentido qué poco específica pequeña charla bastante extraña y probablemente dejémoslo ahí no voy a opinar demasiado a ver a ver qué tipo de bailes ha ok interesante bueno ahí se lo pregunta a él no me acuerdo exactamente lo que leí de gestia oh my god qué vas a decir no sí hombre me Pero... Lo que te queda de vida Quiero suponer ¿Qué pasó? No me digas que justo ahora Oh, ok, todavía está vivo Estás blanco, men Oh, así se llamaba Sudio, ¿sabes? Oh, interesante No me digas, ¿sabes? No me digas que justo ahora ¿Qué es eso? Ah Oh Ok esto se está poniendo sal Bueno por lo menos Podrías decir que Murió viéndola Ok no esperaba que pegamos un salto tan triste en el capítulo Ok el proceso de reencarnación básicamente Es un tema difícil Quien es ¿EstásPodrías? Ok ¿Estás disponible? Sí No No Entiendo tu punto de vista, Bell, realmente. ¡No lo puede evitar! ¡No lo puede evitar! Es un bonito y triste mensaje al mismo tiempo. ¡No lo puede evitar! 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 Gracias.